Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Fuencaliente. Para mí como alcaldesa es un placer y un gusto que nos encontremos aquí, en esta feria insular que se va a inaugurar, que hacía muchísimos años que en Fuencaliente pues no disfrutábamos de la feria. Yo simplemente dar las gracias, primero al Cabildo por contar con el municipio de Fuencaliente, gracias a todo el personal del Ayuntamiento, al del Cabildo también por supuesto, pero a mí me toca nombrar específicamente al del Ayuntamiento, que han estado ahí trabajando todos los días preocupadísimos y preocupadísimas porque esto, intentar colaborar al máximo con el Cabildo y que esto estuviera a la altura de las circunstancias, así que muchísimas gracias al personal, muchísimas gracias a los grupos de Fuencaliente que vamos a contar hoy con el deleite de escucharlos, la banda municipal de Fuencaliente y el grupo folclórico Echentive y sin más agradecer la presencia, decir que desde el Ayuntamiento pues en todos estos días estamos a la orden de cualquier necesidad que haya que cubrir y que disfrutemos de los artesanos y artesanas y del buen hacer de todos ellos y de todas ellas. Muchísimas gracias y a disfrutar de la feria insular. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, disculpar la presencia del presidente del Cabildo Insular de La Palma que no ha podido acompañarnos hoy. Esta es la 31a Feria Insular de Artesanía, toca por segunda vez en el municipio de Fuencaliente, como bien saben se va rotando cada año por todos los municipios de la isla, ya que queremos que llegue la artesanía a cada rincón de la isla de La Palma. Yo también quiero agradecer, como no, al Ayuntamiento de Fuencaliente por su predisposición desde el primer momento, desde la primera reunión. Quiero agradecer también a La Caixa, a Cajamar, a SPAR y recordar también que está con nosotros en el stand hoy Sodepal, que estamos presentando una nueva colección dirigida a bebés que se llama Arrullo y que nada, que haremos una presentación más extensiva pero que saben que ya a partir de hoy lo pueden ver en el stand del Cabildo. Agradecer también a FILPA para hacer este lugar accesible para la Feria Insular de Artesanía y como no, agradecer a Funcasor. La feria comienza hoy pero durará hasta el miércoles 15 de agosto. Tendremos, no solo tendremos artesanía, tendremos también degustación de productos típicos, tendremos actividades para niños y tendremos actuaciones musicales. Entonces, os invito a todos y a todas a que disfruten de la Feria Insular de Artesanía. También agradecer el esfuerzo que han hecho los ayuntamientos, que participan todos los ayuntamientos en la feria, con degustación de sus productos y además con actuaciones musicales. Sin más, os invito a que disfruten de la 31 Feria Insular de Artesanía.